Si ya te suscribiste, dale click al botón de la campanita si quieres ver los videos antes que nadie, ya que YouTube lo desactivó para la mayoría de nosotros. Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y estas son 50 curiosidades de Miraculous Ladybug, parte 2. Este es solo una parte más de muchas, así que si te gusta la serie tanto como a mi, suscríbete, comenta y dale like para seguir sacando videos así. Tenemos para rato, así que comencemos. Número 1 El ataque con palomas del señor Pichón ya había aparecido previamente en Ladybug PV, con una ligera diferencia en el diseño del personaje. Número 2 En el capítulo Lady Wi-Fi, Cat Noir le comenta a Ladybug que ellos podrían haberse conocido en su vida cotidiana, lo cual ella encuentra difícil de creer. En este también podemos ver por primera vez como un poseedor de un Miraculous se separa de su Miraculous, cuando Cat Noir deja caer su anillo y vuelve a la normalidad. Número 3 Chiqui cuenta con más de 5.000 años de antigüedad y la gente ha usado el Miraculous de Ladybug para combatir el mal por miles de años. Número 4 Hubieron varios errores de animación en el capítulo Volpina, algunos de estos fueron... Cuando Lil está esperando a Adrienne en el parque, su cabello pasa a través de la banca. Antes de que Adrienne llegue al parque, Lila se pone un collar, pero cuando él llega, el collar ya no está en su cuello. Cuando Volpina amenaza con lanzar a Adrienne de la Torre Eiffel, su agarre en la muñeca de Adrienne está al revés cuando se da el acercamiento. Número 5 En el capítulo Simón dice, el gato que Ladybug salva es el mismo gato que tira el teléfono de Alja a la basura en el capítulo llamado El Mimo. Número 6 En el episodio Princess Fragans, un villano akumatizado es mencionado pero no es visto en acción, cuando Natya está explicando en las noticias como Jean Duparc fue akumatizado y transformado en el mago de la desgracia, y quiere hacer desaparecer la Torre Eiffel. Número 7 En el capítulo Kung Fu, los movimientos de Bruce Lee fueron considerados como referencia para Ladybug y Cat Noir cuando estos están peleando. Número 8 Hubieron algunos errores de animación en el capítulo Antibag, algunos de estos fueron, Por un breve momento, el cabello de Nat Yachamak tiene un color morado oscuro en vez de color fucsia. Cuando Cat Noir pasa a través del clóset de Chloe, su ropa no parece colgada, pero cuando ella se mueve del lugar, sus vestidos aparecen colgados de nuevo en su lugar. Además, cuando André Bourgeois se lamenta sobre la ropa de Chloe, él está exactamente detrás de Ladybug, pero cuando cambia el ángulo de la cámara, él ya no está a la vista, y los vestidos nuevamente vuelven a aparecer. Cuando Chloe aparece en la pelea de Ladybug y Cat Noir contra Vanisher, ella tiene puesta su máscara, pero mientras baja las escaleras, ésta desaparece, y nuevamente vuelve a aparecer cuando Vanisher trata de tirarle un libro. Cuando Chloe es poseída por una kuma, ella no lleva su máscara de Ladybug en la cara, habiéndola tirado al suelo antes de que la kuma llegue. Cuando regresa a la normalidad, aparece con la máscara puesta. Número 9 El capítulo Ladybug y Cat Noir Orígenes es uno de los episodios favoritos del creador de la serie, Thomas Astrup. Número 10 En el capítulo Stoneheart, Cat Noir rompe la cuarta pared mirando fijamente a la audiencia, y diciendo que probablemente sus peleas con los villanos van a ser así de aquí en adelante. Número 11 Tan solo después de 10 semanas de estrenado en Estados Unidos, Miraculous Ladybug entró al top 10 de los cartoons más vistos en televisión. Número 12 En una animación previa al desarrollo final de los conceptos de los personajes, podemos ver que el yo-yo de Ladybug tenía usos adicionales, como la capacidad de dividirse para formar una vara de ataque, formar alas que se vuelven una barrera protectora, y explotar como una bomba. Número 13 Jared Wolfson, productor ejecutivo de la serie, ha confirmado que los capítulos de Ladybug no son lineales, y que son creados así con el propósito de que el espectador nuevo, que recién está descubriendo la serie, no se sienta confundido a la hora de ver capítulos avanzados, y que la pueda disfrutar, al igual que alguien que ya tiene tiempo viendo la serie. Número 14 El proceso de producción de un capítulo de Ladybug no es nada corto, este demora alrededor de 3 largos meses para ser producido, y toma alrededor de 350 a 400 tomas para crear un episodio de 20 minutos, siendo 10 paneles por cada toma, lo que significaría que son aproximadamente 4.000 paneles individuales por episodio. Número 15 El nombre de Nathaniel es una referencia a Nathaniel Brown, el jefe de dirección de arte de la serie. Número 16 En una entrevista, Thomas Astrup dijo que las aventuras vistas en Miraculous Ladybug se encuentran dentro de un universo con muchas más historias, tal como las historias de Spider-Man en Marvel o Batman en DC, están construidos en universos compartidos con otros superhéroes, aliens, villanos y miles de personajes. Es decir, que al igual que Spider-Man que vive en el mismo universo de Deadpool, y Batman en el mismo universo de Superman, Ladybug es solo una pequeña parte de todo un universo compartido con otros superhéroes, y que según Thomas, muy pronto mostraría a los fans. Número 17 Wilfred Payne, artista del storyboard de Miraculous Ladybug, dijo en Twitter que cuando los fans descubran la verdadera naturaleza y propósito de Hackmod, cambiaría totalmente el punto de vista que tienen sobre él. Número 18 Thomas Astrup explicó que los nombres de los Kawami de Ladybug y Cat Noir fueron creados intencionalmente, con la intención de ser opuestos. Plag significaría plaga, y Tiki felicidad. Número 19 Thomas Astrup explicó que los diseños de Chloe, Sabrina y Alex son una referencia a otra serie llamada Totally Spice. Número 20 En las etapas tempranas del diseño del personaje de Ladybug, ella tenía como regla no poder usar su amuleto encantado, o cosas malas pasarían con ella. No queda claro si esta regla se mantiene con la Marinette actual, pero de una forma modificada, ya que en el capítulo llamado Burbujeo, cuando Marinette, no solo por detener a Nino akumatizado, sino también por celos de Chloe, decide utilizar su amuleto encantado, no le va tan bien como esperamos, cometiendo errores y siendo derrotada. Aunque lo más probable es que tal vez sea solo una coincidencia. ¿Tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Número 20 En las ideas iniciales del concepto de Ladybug, Tomás Astruc tenía pensado representar en ella la buena suerte, ya que según dice, las mariquitas representan la buena suerte, por lo que, al momento de pensar en su compañero, salió la idea de un gato negro, que representa la mala suerte. Número 22 Tal vez sí lo notaron, pero los bailes que Adrien hace en el capítulo Señor Pichón, sí existen. Estos son una referencia a Moonwalk y Gangnam Style. Número 23 Tomás Astruc dijo que ama a todos sus personajes, pero que tiene una ligera preferencia por Jagged Stone y un desagrado por Chloe. Número 24 En los conceptos iniciales de Alja, ella no utilizaba lentes con medida, sino que utilizaba unos lentes de sol en su cabeza. Esto fue cambiado posteriormente por el staff de la serie con la idea de que se vea más como una blogger. Número 25 En una entrevista, Tomás Astruc describió la energía positiva que desprende el show como una mezcla entre Spider-Man y Amelie Poulin. También dijo que desde un comienzo, tenía en mente hacer el show lo más encantador posible. Número 26 El diseño del traje de Cat Noa es un homenaje a los cómics de Catwoman, por lo que la serie es como tener a Catwoman y Spider-Man, pero a la inversa. Número 27 Se confirmó que en la Japan Weekend Madrid 2016, que tiene lugar en España, Tomás Astruc sería el octavo invitado especial que aparecería en el evento, y donde hablaría sobre la serie. Número 28 Tomás Astruc dijo que representar la imagen de la mujer de una forma correcta y fuera de los clichés clásicos de las películas o series era muy importante para él, por lo que desde el inicio se planteó la postura que quería mostrar en sus personajes, y según cuenta, es la misma personalidad que tiene pensado transmitir en los demás personajes que aparecen próximamente en la serie. Número 29 Las escenas de transformación de Lady Bajica Noa son una referencia a sus raíces de anime, donde el estilo de transformación es muy parecido a este. Además que para cualquiera que conozca el género de anime Magical Girl o Chica Mágica, le resulta familiar este estilo de coreografía. Número 30 Adicionalmente, hay otras referencias a sus inicios como anime, tal como los Kwami, que son referencias a los dibujos chibi, o las imágenes finales al final de cada capítulo. Recordemos que Toy Animation, empresa reconocida por ser la creadora de animes famosos, participa en la creación de Miraculous Lady Baj. Número 31 Jeremy Sack, coproductor de la serie, subió un video de Thomas Astruc, el creador de la serie, haciendo un cosplay de Miraculous Lady Baj en su Instagram, para luego subir una imagen de él mismo haciendo un cosplay de Cat Noa con plaga. Número 32 Thomas Astruc escribió por Twitter que la razón por la que cambió a Félix por Adrienne es porque Adrienne tenía historias más interesantes y un concepto más profundo, mientras que Félix era un clásico cliché de anime. Número 33 Los akumas son seres enviados por Hatmod para volver villanos a las personas. Curiosamente, en la cultura japonesa, la terminación de la palabra akuma hace referencia a un espíritu maligno. Número 34 Según Wilfred Payne, artista del storyboard, un capítulo normal en su forma base se divide en dos partes. Una parte sitcom, donde los personajes nuevos tienen la oportunidad de introducirse, y la de acción, donde la cámara se mueve constantemente y donde se desata el desenlace de la historia. Número 35 La voz que hace de Marinette en Latinoamérica, que es Jessica Ángeles, es la misma que hizo la voz de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre y de Supergirl en la serie del mismo nombre. Número 36 En septiembre del 2015, Thomas Astruc dijo que estaba evaluando el regreso de Félix como un personaje de la serie, pero abandonó la idea en febrero del 2016, escribiendo en su Twitter que el concepto del personaje era demasiado pobre como para ser incluido. Número 37 Inicialmente, Thomas Astruc estaba decidido a crear la historia de Ladybug como cómics. Fue la insistencia y la visión de Jeremy Sack de convertirlo en una serie de televisión lo que lo convenció de cambiar de idea. Número 38 La reconocida página IMDB sacó una encuesta con el nombre ¿Cuál es tu show animado favorito? Y después de varios días y mucho apoyo de los fans de la serie, Miraculous Ladybug logró llegar al primer puesto de esta lista, haciendo que el mismo Thomas Astruc agradezca el apoyo de los fans por Twitter. Número 39 En el capítulo Orígenes Parte 1 hubo algunos errores de animación. Algunos de estos fueron Cuando Adrien está tumbado en su cama él lleva puesto el anillo a pesar de que él todavía no ha descubierto la caja donde está. Cuando Adrien agarra a Plaga se puede ver que todavía lleva el anillo a pesar de que todavía no se lo ha puesto. Cuando Marinette se pone sus aretes estos tienen los colores que llevan cuando se transforman pero en la siguiente toma vuelven a su color normal. Y cuando Cat Noa lanza su bastón para salvar a Alja este reaparece en su espalda a pesar de que estaba demasiado lejos de este como para recogerlo. Número 40 En los primeros bocetos del opening de la serie la caja al final de la secuencia mostraba más Miraculous que no se usaron en la versión final. Estos Miraculous eran de águila, serpiente, oso, león, pollo y toro. Lo interesante es que cuando se le preguntó a Thomas Astruc si los Miraculous que se muestran en el intro oficial son los únicos que hay él dijo que es mucho más complicado que eso y que será explicado en las temporadas 2 y 3. ¿Acaso será que los Miraculous adicionales que vimos en el boceto del opening son un spoiler de los Miraculous adicionales que veremos en la serie? ¿Tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Número 41 La pintura de la mamá de Adrienne que el señor Agreste tiene puesto en su oficina es una referencia al retrato de Adelaide Blotch Bauer I también conocida como la Dama de Oro. Número 42 Un detalle escondido en el capítulo Orígenes Parte 2 es que cuando Marinette va a su cuarto se puede ver en su mesa una foto de Adrienne sin embargo, en aquel momento ella todavía no sentía nada por él ya que todavía no lo conocía en persona. Número 43 El maestro Fu ha tenido muchos cameos en el transcurso de la serie pero en mi opinión uno de los más extraños que tiene es en el capítulo Antibag ya que por lo general aparece vigilando las misiones de Ladybug y Cat Noir pero esta vez parecía vigilando a Chloe y Sabrina sin razón aparente. ¿Será que la estaba evaluando de alguna forma? Número 44 En la versión rusa de Miraculous Ladybug Cat Noir se llama Super Gato Número 45 En el capítulo Orígenes Parte 2 por un momento se muestra el casillero de Adrienne y en este se ve uno de los patines que Alex usa en el capítulo Quiebra Tiempo Número 46 Al inicio del capítulo Orígenes nos muestran dos imágenes la primera hace referencia a la mitología griega el personaje que se ve peleando con un monstruo es muy parecido a las representaciones de Hércules mientras que el monstruo hace referencia a la esfinge un demonio que se representaba con rostro de mujer cuerpo de león y alas de ave aunque el cabello de serpiente da a entender que también mezclaron la leyenda de Medusa lo que tendría sentido ya que Hércules jamás peleó con la esfinge pero sí con Medusa mientras que la segunda imagen es una referencia a la historia de San Jorge de Capacidonia y el dragón Número 47 Cuando Ladybug por primera vez aparece salvando la ciudad Alja teoriza que obtuvo sus poderes de una araña radioactiva esta es una referencia a el hombre araña y el origen de sus poderes Número 48 Otras referencias claras de Spider-Man en la serie son cuando Cat Noir intenta besar a Ladybug de cabeza y el yo-yo de Ladybug que funciona de igual forma que los lanzatelarañas que inventa Peter Parker Número 49 El storyboard del episodio Orígenes Parte 2 fue hecho por Etienne Guignard el cual podemos encontrar por internet Un dato interesante es que este viene con una imagen final alternativa Número 50 A pesar de que muchos como nosotros teníamos la esperanza de ver a Pixie Girl formar parte de las aventuras de Ladybug en noviembre del 2015 Thomas Astrup poniendo esta imagen escribió en Twitter lo siguiente Pixie Girl no está relacionada a Miraculous y cuando se le preguntó si a lo que se refería era que no era una portadora de un Miraculous él especificó que Miraculous Ladybug y Pixie Girl se trataban de universos diferentes ¿Habrá la posibilidad de un crossover entre ambas series? Muchas gracias por ver el video Si quieres recibir saludos en el siguiente video solo entra a nuestra página de Facebook busque el último video que hayamos publicado y compártelo en público y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior Estas fueron Jessica Torres Gail Villa Joan Gómez Yanira Guanares Rosario Cándido Marinette Padilla Leilani Montes Carlis Vaquero Luciana Sánchez Y Eliani Alcántara No olvides darle like y compartir para sacar más videos así Les ha hablado Fandom Muchas gracias y hasta la próxima Vendrá aquí por nosotros Y caerá en nuestras garras Dirás en tus uñas No me haces gracia Jejeje No me haces gracia